Quiruguitabuenagente.com y el emperador de Sintunsan presentan su programa Homenaje a los Grandes Y esta noche te presentamos directamente a los escenarios de Quiruguitabuenagente.com Llenos de música romántica para todos ustedes Grupo Libra La única estrella Tiene mi cielo Se está pasando Era del signo Libra Aquello que hice ayer Que estaba en esta noche tocando para ti, amigo cibernético, no te lo pierdas, conéctate con nosotros Sigo envenenada Por eso desde entonces me perdimos Sí señor, el grupo Libra Te amo y te amaré Yo te busco en mi camino, yo te di mi cariño, por amor, yo te acepté Quiruguitabuenagente.com y el emperador de Sintunsan presentan su programa Homenaje a los Grandes Y ahora nos dejamos en buenas manos con el grupo Libra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!